Bueno, después que en el día de ayer conseguimos reactivar los dinosaurios y nos volvimos a reencontrar nuevamente todos Hoy nos tocaba hacer nuestra propia casa, ya sabéis que vamos a vivir todos separados Pero seguiremos ayudándonos entre nosotros para conseguir salir de extinción Así que dicho esto chicos, no olvides suscribirte, activar la caperita y vamos con el vídeo Let's go gente, hoy estamos en un fantástico día en la extinción Porque hoy veremos donde nos haremos nuestra casa Así que como veis está todo el chat hablando, porque ya sabéis que estos capítulos se hacen en directo Así que bueno, dicho esto, la misión de hoy va a ser hacernos nuestra casa y todo lo que conlleve eso Ya sea también algunos dinos para hacernos la vida más fácil a la hora de hacer nuestra casa Y todos nuestros ítems de metal, la almadura de metal, picos de metal, ballesta y ese tipo de cosas Así que dicho esto, manos a la obra que hoy hay un día bastante largo Antes de empezar me preparé aquí mis fantas... o aquí no, perdón Aquí me preparé mis skins, como veis, estas skins y un chibi, ¿de acuerdo? El nombre del chibi quiero que lo dejéis todos en los comentarios de YouTube, ¿de acuerdo? Así que dejar el nombre en los comentarios del chibi Así que para el siguiente vídeo lo pondré Bueno, dicho esto, voy a subir ahora un poco de velocidad ya que estamos Y voy a aprenderme las cosas que me hacen falta Por ejemplo, el mortero, el fósforo, los narcóticos, el arco... Vale, la ballesta La almadura de metal no voy a poder hacérmela porque es al nivel 54, creo O sea, está bastante alto Mira, 56 O sea, si llego ya a nivel 56, perfecto Pero no creo que llegue, ¿vale? Va a ser muy complicado Eh, la forja, es verdad, bien dicho, la forja, gente Vale, gente, es muy importante esto, el tema de los engramas que estoy yo ahora aprendiendo, ¿de acuerdo? Nunca os aprendáis todo, ¿vale? Nunca vayáis diciendo, me voy a aprenderme todo y ya está No, no, jamás Siempre aprenderos cuando os haga falta algo, ¿de acuerdo? En plan, vale, no hace falta esta montura Os la aprendéis, ¿de acuerdo? No vayáis en plan desbloqueando todo, 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 todo Porque el juego no está hecho, o sea, para eso El juego no te va a dejar desbloquear todos los engramas A no ser que estés en Genesis 2 y vayas comprando y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, esto no funciona así, en este mundo, digamos ¿Cómo se llama? En la extinción Bueno, como veis, este es mi nuevo look ¿Qué os parece? Del 1 al 10 Eh, yo creo que estoy bastante guapo, ¿no? Puede ser que me quite los guantes estos del Exo Pero bueno Ay, por cierto No es armadura tech No es ningún mod No es nada, ¿vale? Son skins del juego totalmente legales Y nada ilegal, ¿de acuerdo? No hay mods en esta serie Y como veis Aquí está mi chibi Miradlo Oh, qué bonito que es Es muy bonito Espero que le elijáis un buen nombre, por favor, ¿eh? Bueno, ahora sí que sí Vamos a hacernos todo lo básico, ¿de acuerdo? Eh, no sé si aquí Mira, cristal Voy a llevar este cristal Voy a ver si puedo sacar algo útil de aquí Bueno, aquí dejé yo todas mis skins Porque no quería llevarles este un lío Pero también querías tenerla en algún sitio Así que las he dejado aquí Bueno, ahora sí que sí Es momento de hacer cosas Por ejemplo, un pico, ¿no? Tenemos que hacer todo lo básico, ¿vale? Así que vamos a hacernos todo lo básico Y volvemos cuando tengamos todo, ¿vale? Como ayer habíamos perdido todo Hoy nos tocaba recuperar todas esas cosas Que no eran muy complicadas de tener Así que lo primero que hice fue armarme con todo lo básico Bueno, pues ya tendríamos todo lo básico Miradnos Pico Hacha Lanza Y catalejo Y un paracaídas para evitar nuestra muerte inminente Ahora voy a beber agua porque me está poniendo nervioso Bueno, ya sabéis cuál es el plan de hoy Buscar un sitio para la casa Pero para eso nos hace falta Un teranodón ¿De acuerdo? Necesitamos un tera Para buscar el mejor lugar para nuestra casa Aquí hay agua, de hecho Madre mía ¿Esto es agua? Es agua, ¿no? ¿O es un cristal? ¡Es un cristal! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Iba a beber cristal No puedo Bueno, aquí hay una cascada Y ahí abajo tiene que haber agua, ¿no? Por lógica Vale, el problema de esta... Tengo berries, ¿no? Si tengo berries ¿Por qué me estoy quejando? Madre mía Las berries se dan un poquito de agua Muy poco, mirad Está 0-0 Pero, ¿veis? No me estoy muriendo de sed Y recuperar esta mina Un pequeño truco Opa-truco Apúntenlos opa-truco, gente Apúntenlo Vale, me tiro Si muero, pierdo todo, ¿vale? A ver, lo único que puedo recuperar Son las skins, ¿de acuerdo? Si no tengo que estar sacándolas todo el tiempo, ¿vale? El chivito de eso sí lo voy a perder Vale, me voy a tirar, ¿vale? Porcentaje de éxito Me da igual Me da igual el porcentaje No, no, no No, no Esto es muy bajito ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¡Man! Vale, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido Son muy buenos Son muy buenos Buen trabajo Ay, Dios mío, que... Vale, igualmente ahora hay que tener cuidado, ¿vale? ¡Casa de castor! Aquí podemos agarrar cemento Ahora no, obviamente Porque no sé si soy más rápido O si soy más rápido que un castor, gente Soy más rápido que un castor, yo creo Para tener un arco, gente Let's go Vale, y vamos a correr, ¿eh? ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Eh! ¡No vienen! ¡Pringaos! Que os he robado todo ¡Pringaos! Les robo otra, ¿eh? Puedo robar otra Vamos a robar otra Porque no tenemos miedo al éxito Madre mía, ya verás Cuando me muero Por la avaricia Bueno, odio dejar la marea Nunca hay que dejar madera Luego vengo a reventar esto ¡No! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Comete al dodo! ¡Comete al dodo, damino! ¡Comete al dodo! ¡Comete al dodo! Voy a morir, gente Voy a morir, voy a morir Me voy a dormir No, no, no ¡No! ¡No! ¡No me he dormido! ¡No me he dormido! ¡Increíble! Pero me he tirado Me he tirado una flor Me he tirado una flor rara Soy inútil Soy inútil ¡Ay! No veo nada porque me he tirado setas ¡Ay, Dios mío! Mono, quita No me comas, no me comas, mono No me tires cacas Pero bueno Ya está, calmaos Ya está Fío, mía Pero bueno, que te calmes ¡Oh! Fío, mía, lo siento Sé que vuelo mal ¡Oh, bueno, rico! Mejor dicho Cuando me tiro eso ¡Ah! Mira que viene el mono a por mí Todo, pero bueno A ver, a ver, señores ¿Ya estás calmado? Te domestico ahora ¡Ah! Empezamos fuerte el día, eh ¡Oh, Dios mío! Vale, gente Os voy a explicar Por qué me he tirado Sin querer la flor rara ¿Vale? Para que Quiero una estrategia Una estrategia de lucha, ¿vale? Me he tirado la flor rara Para atraer a los dinos herbívoros O débiles hacia mí Y que la titanoma vaya por ellos, ¿vale? No es que me haya equivocado Pensando que era una steamberry Primero pensé que esto era una steamberry, ¿vale? La berry blanca Le digo, vale, es esta No, ya está Ya cagué Bueno, ahora por venir a por mí Vas a hacer támedo, señor mono Eso por meternos polvo, gente Eso por meternos el polvo de elemento No os metáis polvo de elemento Como está haciendo toda la tribu, ¿vale? No lo hagáis Es peligroso Ven aquí, monito Quiero que seas mi primer dino ¡Ah! No se domestico la primera Pero qué... Es verdad que los tameos Sí van a ser más complicados ahora Bro No te creo Esto no me gusta Yo creo que sea más rápido Pero bueno Esto será al principio Para que sea más complicado avanzar, ¿vale? Pero después va a ser más fácil Para tener un montón de dinos, ¿de acuerdo? Normalmente cuando suelen cagar estos dinos O sea, los dinos de tameo pasivo Cuando suelen cagar ya están listos para eso No siempre, pero la mayoría de veces Mira, ya cagó O sea, es mi caca, no sé Pero ya cagó, ¿no? ¡Lo tenemos! ¡Let's go! Nuestro primer dino, gente Va a ir en nuestro hombro Opalus Me vale Bueno Tenemos compañero de aventura, gente Espero que no muere y dure mucho Por favor Por cierto Es Yago Chiquito Yago Chiquito, gente Mira, otro opa truco, gente Apúntenselo Es llevar las Steam Burries En un acceso rápido Porque por si os pica una cita en la boca Como en mi caso Os tiráis todo el rato la Steam Burries Que os gasta bebida Pero no pasa nada ¿Sabéis? No os morís No os dormís ni nada Ah, what the What the ¿Qué hacéis? Muere Bueno, otro opa truco, chicos Es mirar para arriba Para matar los mosquitos, ¿vale? Da igual que no estén a vuestra vista Los vais a matar Basta, tonterías Basta de comer Vamos a centrarnos En lo verdaderamente importante Así que bueno Recogemos esto Apagamos el fuego Y lo demoremos Para tener materiales Y nos vamos Vamos a buscar un petero Eh, puedo dormir un tera fácilmente Ah, gente No he comentado algo Porque se me ha olvidado, ¿vale? Pero en esta serie Va a haber otro reto Que voy a tener que hacer Lo que haremos será Domesticar a todos los dinos Que hay en este mapa Es decir Todos los dinos tameables Los voy a domesticar Va a ser un reto difícil Pero bueno Así voy poniendo más nombres De los que me ponéis en los comentarios Y todo eso Va a ser algo epicísimo Vale, gente Acá de comer un tera Me da igual el nivel Honestamente ahora mismo Cállate, tapejara Que no eres entre la tensión, hombre ¿Qué nivel es? Bueno, 30 Duérmete, por favor Bueno, hemos dormido Let's go Facilísimo Ahora con un poquito de carne Bueno, ahora va a tardar un poco El tameo, ¿eh? Es un microraptor O un archa Un archa, ¿no? Un arqueopete Un arqueopteryx Yo la llamo archas Y creo que todos Le llamamos archas, ¿no? Eh, mira Thomas tiene que estar súper feliz Con los dodos fiesteros, ¿eh? Mira, este es el dino favorito de Yago Va a tener un ejército seguro Ya verás Oh, Dios mío Bueno, por cierto Mientras el tamea Tengo que hacer la montura Así que está bien Eh, mira Free Materiel es para nosotros Vamos Vamos, Megaterio, dale Mira, buen trabajo, Megaterio Gracias Gracias por tu aporte a la ciencia Muchas gracias What, what, what ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú no atacas, ¿no? No ataques, hombre Tenemos aquí al Tera, locos Nombre Let's go Tenemos nombre Bueno, estoy bien Lo voy a dejar aquí Porque parece que no hay peligro Ahora vamos a hacer la montura Que creo que tengo el nivel, ¿no? Tengo No, no 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 tengo el nivel Man Vale, ahora Hay un buen truco Para subir de nivel fácilmente ¿De acuerdo? Que es hacer balsas A ver O barcos O como queráis llamarlo ¿De acuerdo? Vale, hay que hacer un montón de balsas Y subes rapidísimo de nivel ¿De acuerdo? Vamos a picar esto Y hacernos unas cuantas balsas No sé cuántas nos harán falta Pero sé que da mucha experiencia Somos nivel 32 Tampoco nos queda mucho A ver, vamos a hacer una ¡Eh! Nos ha dado tres niveles, manes Let's go Esto funciona Esto funciona Vamos a hacer más, ¿vale? Hasta subir al nivel 38 Esto yo la hacía en los oficiales Para empezar Y ir rápido Agarrabas notas de explorador De hecho, gente Si conseguimos encontrar una nota de explorador Iremos mucho más rápido, ¿eh? Vale, gente Tenemos ya 400 de vidas Si no me equivoco Y nivel 39 O sea, tenemos para la montura De el Teranodon Let's go Fibra solo, gente Solo fibra Y tenemos la montura Nice Solo fibra Tenemos la montura Let's go Bueno, tenemos a Tigresa ya Con su montura No me lo creo Vamos a ello Si, uy No me va a llevar ni de palo Mirad No me lleva, Dios mío Bueno, gente Yo tengo un sitio Donde hacerme la casa, ¿vale? La casa Tenía pensado yo hacérmela Ahora os la muestro, ¿vale? Es justo ahí arriba Espero llegar Dime que llego Vamos que llego Vamos que llego Vamos que llego No he llegado Voy a morir de caída No, no me tires Tengo paracaídas, vale Tengo paracaídas No, espero que no haya nada ahí abajo, tío No, no me tires No seas tan desgraciado Ni se te ocurra Ni se te ocurra Pues me tiro yo, desgraciado Menos mal Que nos hemos hecho esto, ¿eh? Bueno, mi casa va a ser Bueno, mi casa A ver, gente Mi zona Va a ser esta, ¿vale? Tenía pensado, ¿de acuerdo? No sé qué os parece Mirad, mi idea es la siguiente ¿De acuerdo? Mi idea es vivir Obtener los dinos aquí arriba Un puente tech hasta aquí Y hacer una mega estructura Un puente gigante Que baje hasta aquí El problema del mega puente gigante Es que hay corruptos Y los corruptos me lo van a reventar Así que, bueno Habrá que convivir con ello, ¿vale? Después de eso Lo que quiero hacer es Vivir aquí, mirad Aquí estará mi casa En esta zona con este tera ¿Qué os parece? Mirad, tengo aquí cristal Aquí vivir Aquí mi casa Y ahí un puente tech Para llegar a la zona de dinos O lo que sea No sé, esa es mi idea ahora Pero claro, no sé cómo hacerlo Aquí hay agua Mira, aquí puedo subir Una tubería hasta mi casa, ¿eh? Para hacer La zona de invernadero Ah, no, pero si tengo Una subida ahí al lado, man Ah, esto es perfecto Tengo aquí una subida Para mi casa Vienes por aquí Y subes Pero bueno, si tengo Si tengo una rampa Yo aquí voy a hacer Un puente de 3 kilómetros Tengo un Mira, aquí Ya está, gente Ya está, ya está No nos hace falta nada más Viviremos aquí arriba Está perfecto A ver, gente Mira, nueva idea Nueva idea Mi casa aquí Puente tech Aquí hacia la zona De almacenamiento O cultivos ¿Qué os parece? Y aquí mi casa Ya sabéis que Ah, por cierto, no lo he dicho Mi zona de almacenamiento Van a ser dinosaurios ¿Entendéis? No va a ser un armario Van a ser dinosaurios solamente ¿Qué os parece? Como Juan Ignacio en Aberration Como ya tenemos sitio Para nuestra casa Solamente quedaba construir Todo lo que nos hacía falta Decir los cimientos Y todo eso Pero lo primero que había que hacer Era la forma de la casa Y me costó bastante Hacer una forma Que sea buena Para mi casa Porque había hecho unas cosas Que eran bastante extrañas Vale, vosotros a lo mejor Ahora no estáis viendo Mi visión de artista constructor Vale, tranquilos La vais a ver Oh, Dios mío Oh, Dios mío Casa conforme no puede ser De esta manera Rodeando toda la casa ¿Qué os parece? Bravo La verdad es que no sé Lo que estaba haciendo Para construir esta casa Era todo totalmente improvisado Pero bueno Como me hacían falta materiales Fui a buscar Y encontré una casa De nuestros amigos Creo que hay para allá Eh, un cubo aquí, locos Hay un cubo aquí Ay, tío Me olvido que este tera Es malísimo, man Mira, que hay una casa ¿De quién será esta casa? De Thomas Hay un dodo Ah, es payo What? Es payo No puedo acceder Ese inventario ¿Qué tiene? ¿El robot tiene algo? Carne podrida Para mí Para las Bueno, se lo voy a dejar Porque Se lo voy a dejar Mira, le voy a dejar Para que se le pudra más Humilde Que soy humilde Pero quiero ver Si tiene algo en su inventario Pero no me deja Ah, pero si quito el techo Sí, creo que sí Venga Hala ¿Qué te crees? Uy Uy Pero bueno, payo ¿Qué haces aquí? Estoy viendo Si te hace falta comida Estoy viendo Si te hace falta comida Mira, tienes comida Buena comida ¿Qué tienes? Muy buena comida Nada, estás bien Estás bien Te dejo Tranquilo Te dejo Te dejo Ya está ¿Ves? Humilde Humilde ¡Eh! Hay una nota desplazada aquí, gente Esta la agarramos Y hacemos barcos Con la piel Que la hemos agarrado A payo Uy, este es bueno Este da más experiencia Incluso Era por 5 ¿No el morado? Si no me equivoco Voy a hacer más Voy a aprovecharlo A ver, a ver Mira, 7 niveles He subido 7 niveles Ah, me renta Me renta Ya que había agarrado el potenciador de experience Ya que había agarrado el potenciador de experience Decidí quedarme haciendo barcos Hasta que se me acabe todo el potenciador Y mientras hacía estos barcos Empecé a cantar la de Bebito Fiu Fiu Pero la versión que a mí me gusta Porque me recuerda a payo Ya veréis a qué me refiero Eres mi bebé Eres mi Fiu Fiu Eres mi bombosita de caramelo Ese tío me encanta Ese es el mejor cantando ¿No habéis escuchado el meme ese, gente? ¿Lo habéis visto, no? Ese mal Es que si yo me parto el... Ese tío, el que canta mal La de Bebito Fiu Fiu Me recuerda a payo, gente Te lo prometo Me recuerda al maldito payo Es verdad Eres mi bebé Eres mi Fiu Fiu Ese tío es el mejor de la historia, locos No Y luego dice Eres mi caramelo No sé de qué chocolate o algo así Se inventó la canción como él quiso Es Dios ese tío Es Dios A ver si lo encuentro ¿Queréis que lo ponga, gente? Para la gente que no lo haya visto A ver Mira, payo Mi payico Fiu Fiu Aquí está Aquí está, aquí está Es el maldito payo, gente Man, me encanta este man ¿Queréis ver lo que realmente estoy cantando yo? Vais a ver a payo después de meterse 500 de polvo, gente Bueno, gente 2.0 de payo Atentos todos, ¿vale? Ven a payo, ¿lo ven? Vale, miren Se viene Payo después de meterse 500 setas 500 de polvo elemento Y arena Tío, la risa final creo que es lo mejor Soy fan de ese tío, gente Soy fan Real Voy a ir a un concierto de ese tío Lo prometo Bueno, después de este increíble momento Lo que tocaba ya era acabar toda mi casa Ya sabéis, como os dije Estaba explorando muchas formas de la casa Y ninguna me convencía del todo Ya que eran formas bastante extrañas Así que después de todo esto Decidí reiniciar mi casa Y empezar a hacer una forma Que sí que me gustó bastante ¡Eh, mira! ¡Eh! ¡Loco! Ha quedado con forma de implante ¡Ah! ¡Bravo! Arte Os lo he dicho Arte, gente Nice Ahora sí Ahora sí Después de no sé cuántas horas Tenemos la forma de nuestra casa Va a ser un implante Viviremos en un implante Luego este medio lo cambiaré Lo pondré de metal o algo así Para que... ¿You know? ¿Me entendéis? Qué guay, qué guay, gente Qué guay Mirad Perfecto Y en este momento Ya sí que tocaba hacer Toda la casa Es decir, colocar todas las paredes Los techos Y todos los detalles Que quería agregar en este momento Y podía agregar en este momento Así que como digo Esto me costó muchísimo rato Aunque aquí parezca que fue muy poco Realmente tardamos Una maldita barbaridad En hacer todo esto Ya que Estábamos con un Tera Y el Tera no tenía nada de peso Y tenía que ir haciéndolo todo Muy poco a poco Pero bueno Después de muchísimo rato Finalmente consigue hacer Toda la forma de mi casa Y este fue el resultado final ¿Vamos a acabar mi casa Después de 3 horas y media? No puede ser A ver gente Es que Es bonita mi casa Que requiere mucho Trabajo ¿Vale? ¡Olé! ¡Olé! Eso ha sido para festejar Que hemos acabado nuestra casa Gente Después de 3 horas 27 minutos 40 segundos Tenemos nuestra casa Increíble casa Que nos ha costado 3 horas Más que todo Porque no teníamos una idea clara Pero mirad Es preciosa Vamos a cambiar el material A medida que vaya avanzando la serie Pero por ahora va a ser de madera ¿Vale? Bueno gente Después de mucho rato Haciendo nuestra casa Hemos conseguido terminar Así que Dicho todo esto Como veis Todo el chat se está despidiendo Y no me enrolla nada más No olvides suscribirte Activa la cambrita Y nos vemos el video De mañana ¡Let's go! Y antes de irme Quiero dar las gracias A todos los nuevos miembros Del canal Como por ejemplo A Dixon Ramírez A Diana Ortiz A Cristiano Marruiz Squad Primos Y por último A Leda Como siempre digo chicos Muchísimas gracias Por ser miembros del canal Y ahora sí que sí Nos vemos el video De mañana ¡Let's go!